Y bueno, ese joven tan luchador podría ser una inspiración para una niña colombiana que llamó a todos sus medios de comunicación para expresar su deseo de ser modelo, a pesar de que ella no tiene piernitas. La chica se ha convertido en todo un ejemplo de superación. A pesar de tener fuertes problemas para caminar con prótesis, le está siendo bien difícil, ella no pierde la esperanza de algún día llegar a las pasarelas. Escuchemos. Al ver que no podía hacer lo que hacía una persona normal, correr, saltar, me parece una chica, me parece una falda, un vestido. La discapacidad puede estar en el cuerpo, pero no en la cabeza. Y tiene una cara muy linda, así que ella sueña con crear una fundación para personas discapacitadas, una academia de modelaje, pues dice que uno puede lograr todo lo que se proponga en la vida a pesar de las limitaciones.